Claro, yo creo que nosotros estamos bien en el campo y Chelsea estaba bien en el fuera de campo, sabe, que el PSOE está hablando muchísimo y bueno, nosotros vamos a concentrar, vamos a tener más tiempo de recuperación porque nos faltaba este también y bueno, yo creo que vamos a intentar ganar esta liga que será muy difícil porque sabemos que Chelsea, Arsenal, Liverpool también son fuertes y bueno, esperamos que con solo esta liga que tenemos tenemos que aprovechar y intentar hacer buenas cosas. O sea, que Mourinho no ha cambiado, que habla mucho fuera del campo, ¿no? Yo creo que ahora más, más, porque también a la empresa inglesa le gusta saber que la gente va a hablar músico, pero bueno, para mí son entrenadores y tienen que respetar un poco porque tienen a hablar músico del otro equipo y en verdad, a hablar de entrenadores también, para mí no va bien, yo creo que por eso siempre el PSOE ha ganado Madrid con Mourinho está aquí.